¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprenden Casa 3, a su asignatura de artes de tercero. El día de hoy tenemos un tema muy bueno, que es creando secuencias y patrones coloridos. ¿Están listas? Oigan, ¿pero por qué le damos la bienvenida a la maestra Moni? Hola maestra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy bien, muchas gracias. ¡Qué bueno! Muy contenta de estar aquí contigo y con los niños y niñas en casa. Yo también estoy muy contenta y seguramente ellos también. Nos saludamos con la mano en el corazón, antes que nada. Y también, antes que nada, para empezar, ¿por qué no ponemos en orden estos cubos? La verdad, maestra, es que creo que se ve un poquito desordenado el salón, ¿te parece? Sí, vamos a ponerlos en orden, pero ¿qué te parece si vamos haciéndolo pues diferente? No nada más color con color, sino creando una secuencia. ¡Ay! Una secuencia me parece una buena idea. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Podemos combinar los cubos de los dos colores o cómo? Pues sí, ¿qué te parece si combinamos los cubos precisamente? Y que eso me recuerda que el día de hoy vamos a tener que identificarlos por colores, porque hay secuencias y patrones y es lo que estaremos trabajando con los puntos, con las líneas y también recrear en producciones propias, haciendo uso de la armonía del color. Pero, a ver, para empezar, ¿qué es una secuencia o un patrón? Porque si no, no estoy entendiendo muy bien. Ah, claro que sí. Mira, para saber qué opinan los niños y las niñas acerca de este tema, pues vamos a ver la siguiente cápsula. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es una secuencia? Yo creo que una secuencia es el orden de una serie de elementos que se suceden unos a otros. Es el conjunto de elementos, movimientos, figuras o sonidos ordenados a partir de un patrón. Pero, ¿qué es un patrón? Un patrón es un conjunto de elementos ordenados según una regla, que al repetirse varias veces forman una secuencia. Un ejemplo de ello es lo que tenemos aquí, una secuencia de figuras y de colores. Aquí tenemos una figura de color morado, una figura de color rosa, otra figura de color morado y otra figura de color rosa, que guardan una relación entre sí. Hasta la próxima. Ay, qué bueno que nos mandaron sus opiniones los niños, ¿verdad? Acerca de lo que son los patrones. Sí, muy interesante. Justamente es lo que nuestros alumnos y alumnas de tercer grado saben y para saber más del tema, pues veamos lo que nuestro amigo Monstrillo nos tiene preparado el día de hoy. Ay, a ver. Hola, niñas. Hola, niños. Qué gusto verlos a todas y todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es una secuencia. Una secuencia es una serie o sucesión de cosas que guardan entre sí cierta relación. Puede ser de orden, lineal, creciente o decreciente, o establecida por un patrón. Un patrón es un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual, definida por la forma y el color. Por ejemplo, también existen secuencias en donde el patrón de figuras son dos y el patrón de color es el mismo. Por ejemplo, y también hay series en donde el patrón de las figuras pueden ser varias y el patrón de colores también. Por ejemplo, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Monstrilio, por la información que nos diste hoy. Muy bien, Pilar. Pues, ¿qué te parece si comenzamos con la primera actividad? Me parece bien. Bueno, para ello vamos a observar algunos patrones y secuencias que hay en la naturaleza y en producciones artísticas. ¿Qué te parece si comenzamos con, si comentan con nosotros los alumnos en casa y qué es lo que están viendo? Ahorita vamos a ver la siguiente imagen. A ver, vamos a ver. Ah, y ahí lo que se ve son muchos puntos ordenados que pareciera que están haciendo como una espiral. ¿Qué será? Son como un cono. ¿Qué es? ¿Ustedes en casa lo pueden identificar? Pues, fíjate, Pilar, que es el acercamiento de un brócoli romanesco. Y como podemos observar, pues es una simple sucesión de ramilletes, cada uno formado por la sucesión de pequeños puntitos, de pequeños brotes que están formados, ordenados en espiral. Ay, eso está muy interesante. Sí, se ve muy claramente cómo está formando una espiral. ¿Y tenemos alguna otra imagen? Claro que sí. A ver, aquí tenemos... Aquí hay otra imagen. Y por aquí se ve también que hay una sucesión de colores, se ven como varios círculos. En esta vamos a poder identificar también una secuencia. Fíjense bien qué secuencias. A ver, Pilar, tú qué secuencia puedes alcanzar. Aquí yo puedo ver que los pétalos tienen los mismos colores cada uno, las rayitas que tiene alrededor forman un círculo, y más adentro hay otro círculo de color blanco, y más adentro vuelve a haber otro círculo como de color morado. Exacto. Es una fotografía de una flor muy bella. Así es. ¿Cómo se llama esta flor? Ah, pues, mira, esta flor se llama precisamente... Está considerada una de las más exóticas y se llama Pasiflora. Pasiflora. Me parece que es originaria del sur de América, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Y ya sé. A ver, como dije, esa secuencia está en las hojas, en los colores que se van repitiendo, en sus filamentos, en el morado, en el azul, y así es como se va reconociendo todo lo que son los patrones y la secuencia, ¿cierto? Así es. Precisamente. Eres muy observadora, Pilar. Sí. Y, bueno, pues, más arriba también tenían algunas secuencias en color morado. No sé si las alcanzaron a ver en casa también. Así es. Hicimos una muy buena descripción de toda esta flor, ¿verdad? Así es. ¿Y tenemos alguna otra imagen? Sí tenemos una tercera imagen. ¿Y qué es lo que nos puedes ver? ¿Qué pueden ver? Es una pintura que se titula Castillo y Sol y es del pintor Paul Klee. Está realizada en 1928. ¿Cuál sería esta secuencia o patrón que pueden observar en casa? Aquí yo puedo ver que hay bastantes figuras que se repiten, ¿no? Figuras geométricas. Hay círculos, hay triángulos, hay rectángulos y hay cuadrados. Y también hay patrones en los colores que se repiten en algunas figuras. Por ejemplo, hay muchos triángulos amarillos. Eso podría ser un patrón, ¿no? Me imagino. Claro que sí. Está muy bien identificado, Pilar, porque precisamente están estos patrones que estás diciendo. ¿Qué otros patrones alcanzaste a identificar? Yo creo que tiene que ver en el color, con las figuras. Pero tal vez los colores no me daban tanto el patrón. Aunque todo era como de colores cálidos y muy oscuros, no todo era un patrón. Más bien, creo que el patrón me lo daban las figuras de las que estaba compuesto. Así es, muy bien. Quiero que pongan muchísima atención en las líneas que hay y que comenten si también alcanzan a ver una secuencia. A ver, también yo lo que pude ver en esa pintura es que había líneas verticales, líneas horizontales y algunas líneas inclinadas en algunas de las figuras. Sí, perfecto. Muy bien. Como podemos ver, esas secuencias y patrones están presentes en la naturaleza y también en el arte mismo. Sí, el arte imita a estas figuras de la naturaleza, ¿no? Sí, también la escultura, por ejemplo, no solo la pintura, también la arquitectura y pues la música imita también estos patrones. Claro que sí, la danza. Ahora sí, niños y niñas, vamos a observar su entorno. Hay que observarlo muy bien para identificar distintos patrones visuales que se encuentran también en su casa, ¿no? Claro, también aquí en el salón podemos identificar algunas secuencias y patrones, ¿no? A ver, ustedes, ¿qué pueden ver aquí que hay como patrones? Por ejemplo, ahí están las notas musicales. Las notas musicales. ¿Las tres manzanas forman un patrón? Por ejemplo... Las nubes que están allá atrás. Las nubes. ¿Qué más? Los lápices de colores que están ahí. El tapete también tiene un patrón. No lo sé, están muy revueltos los colores, igual que estos cubos. Pero, ¿qué más podemos hacer para entender mejor este tema de los patrones? Ah, pues mira, vamos ahora a ver otro video para poder aprender un poquito más sobre este tema. Y el video está titulado Simetría y puntillismo y es de la serie Quedarte en Casa del Imbal. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Pongan mucha atención. Hola, ¿qué tal? El día de hoy los invito a hacer un ejercicio de simetría y de puntillismo, para lo cual vamos a necesitar servilletas y plumoles. No importa si el punto es grueso o fino, de preferencia sería el grueso. Vamos a trabajar de esta manera. Vamos a procurar que la servilleta quede así doblada. Y sobre esa vamos a empezar a hacer puntos, siguiendo un diseño determinado. Si ustedes gustan seguir la forma de un escudo, de un personaje. Y vamos siguiendo un punto, dejando un espacio entre cada punto. También lo pueden hacer muy junto, da otro efecto de una línea continua. Pero si lo hacemos con un espacio que siempre mantengamos esa distancia, bueno, nos da un efecto mucho mejor. También podemos cambiar los plumones e ir haciendo diseños, el que ustedes quieran. No olviden que hasta el final, hasta que terminamos con nuestro diseño, es cuando se abre la servilleta para sorprendernos con lo que obtendremos. Recuerden que es paciencia y la simetría es una relación de tamaño, forma y posición. Entonces, vamos a dejar aquí para que ustedes lo puedan observar. Entonces, tenemos nuestro primer diseño. Aquí tengo otros que realicé, terminando toda la servilleta, llenándola con los colores. Y esta es una servilleta monocromática, la cual nos puede ayudar para anexarle más colores, o así la podemos dejar. Con esto podemos hacer tarjetas, podemos hacer papel regalo, o podemos decorar nuestra habitación. Espero que les haya gustado. La verdad, qué bonito le quedó. En este video pudimos observar a la maestra Goretti Segura. Y pues bueno, ella es especialista en artes visuales y nos mostró que a partir de una secuencia podemos hacer con unos puntitos, podemos usar los colores. Y que también se puede obtener un patrón que se repite en los dibujos. Sí, aquí pudimos ver claramente cómo se pueden realizar mandalas de una manera muy práctica, porque además utilizamos una parte de la servilleta y al extenderla resulta que ya estaba todo completo. Así es, para el hinduismo y el budismo, pues estos mandalas representan las fuerzas que regulan el universo. Y además sirven muy bien, pues como apoyo a la meditación. ¡Ay, muy bien! Eso está bien padre. Oigan, yo creo que sería bueno invitar a las niñas y a los niños a que ellos hagan también sus propios mandalas y sus dibujos. Así que los invito a que tomen una servilleta de papel. Aquí nosotros tenemos algunas. Vamos a hacer una secuencia, vamos a hacer un patrón. Y vamos a tratar de hacer el mismo ejercicio que la maestra Goretti estaba haciendo en el video. ¿Les parece? ¿Qué te parece si nos dividimos los colores cálidos y los colores fríos? Ah, eso me parece muy bien, porque eso también ayuda a que se formen los patrones. Es ir poniendo orden, ¿verdad? Claro que sí. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, ¿qué te parece si por aquí... Tú tomas los colores fríos. ¿Te acuerdas cuáles son los colores fríos? Azul, el morado, este que es como lila y el verde. Ok, claro que sí. Y yo voy a tomar entonces los colores cálidos, que son... Que son el rojo, naranja, rosa y amarillo. Claro que sí. Aquí están. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer, maestro? Pues vamos a hacer lo mismo que hizo la maestra Goretti, segura, con nuestra servilleta. Muy bien, algunos puntitos, algunas secuencias con puntitos. Muy bien. A ver... Aquí yo voy a empezar. Recuerden que es con puntos. Los pueden hacer más cerca, más lejos. Pero ella dijo algo importante acerca de la simetría, que tenía que ver con la repetición y el orden, ¿verdad? Claro que sí, porque vamos a ver justamente los patrones que se repiten. Y por eso es importante que tratemos de generar patrones que se vayan repitiendo. Ajá, eso suena bastante bien. Ahí en casa, a ver, váyanlo haciendo con nosotros. ¿Ya encontraron sus servilletas y sus plumones? Creo que a los niños y las niñas les va a quedar también muy bonito lo que estén haciendo. A ver... Claro que sí. Pues justamente, ¿cómo lo estás haciendo tú, Pilar? Ah, pues yo estoy utilizando líneas y puntos haciendo repetición. O sea, que si pongo un punto, tengo que ponerlo otro igual. Y a la hora que yo abra mi servilleta, esto va a formar una imagen simétrica. Voy a verificar si esto es verdad. Se va haciendo la secuencia, ¿ya vieron? Aquí está, ¿lo pueden ver? Tal vez me faltó presionar un poquito más el plumón para que realmente quedara muy bien marcado. Muy bien, pero ahí podemos ver claramente cómo se empieza a ver esa simetría y esa secuencia. Sí, creo que faltó un poquito más de... Marcarlo un poquito más, así es. ¿Qué les parece si mientras nosotros continuamos aquí haciendo nuestros mandalas y ahorita se los enseñamos, vamos a ver el siguiente video? Póngan atención. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos a todas y todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del arte aborigen australiano. Y les tengo para ustedes 10 datos interesantes sobre los aborígenes en Australia. ¿Qué les parece si vamos a comenzar? Dato número 1. Australia es un país de Oceanía situado en el hemisferio sur de la Tierra que está rodeado por los océanos Índico, Glacial Antártico y Pacífico y separado de Asia por los males de Arafura y Timor. Para llegar a Australia desde la Ciudad de México hay que recorrer 14.560 kilómetros. Dato número 2. La civilización australiana es la civilización viva más antigua de la historia. La historia de los australianos indígenas comenzó unos 65.000 años atrás, cuando los humanos poblaron Australia, en las primeras migraciones fuera de África. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. El arte en Australia, como en cualquier parte del mundo, tiene sus orígenes en tiempos prehistóricos. La calidad y variedad del arte producido por los indígenas australianos actualmente refleja la riqueza y diversidad de la cultura aborigen y las diferentes tribus, idiomas, dialectos y lugares geográficos donde se desarrolla. Número 5. El arte ocupa un lugar muy importante dentro de la cultura aborigen. Conecta el pasado con el presente, al hombre con la tierra y a lo sobrenatural con la realidad. El arte indígena tiene una gran variedad de técnicas y estilos que han evolucionado a través de los años, empezando con papel, vidrio y hasta llegar a la modernidad, donde encontramos impresiones en tela, cerámicas y distintos objetos pequeños, grandes y muy grandes que reflejan la cultura artística de los indígenas en Australia. Número 7. Las primeras manifestaciones de arte aborigen se dieron con pinturas o grabados en las paredes de las cavernas y refugios de piedra. El ocre rojo era utilizado como pintura y las imágenes son consideradas sagradas porque muestran una presencia ancestral. Número 8. La cultura aborigen tradicional se fundamenta en la ley del tiempo de los sueños, que se refiere al tiempo de la creación, y se encuentra en el vínculo espiritual, la sustentabilidad y la responsabilidad con el cuidado de la tierra y la familia. En su forma más antigua existe arte aborigen rupestre, cuyo origen data de hace 20.000 años, y se han encontrado elementos de este arte todavía presentes en obras actuales. Existen tres tipos de arte en rocas que reflejan los diferentes estilos regionales. El primero y el más común son las figuras geométricas, como círculos, arcos, huellas de animales y puntos. El segundo estilo consta de figuras humanas o animales pintadas o grabadas en rocas. El tercero y el más complejo refleja imágenes detalladas de figuras que parecen radiografías, y se conoce como X-Ray Art. Espero que estos datos les hayan gustado. A continuación vamos a realizar una producción bidimensional inspirada en el arte aborigen australiano, para lo cual vamos a necesitar los siguientes materiales. Y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Un soporte de preferencia que sea oscuro, en este caso yo ocupé una cartulina negra, pero ustedes también pueden utilizar alguna hoja negra, pinceles, pinturas acrílicas, y pues pueden utilizar cualquier otra herramienta, por ejemplo un lápiz, alguna ramita de un árbol, para realizar la técnica de puntillismo. Y bueno, vamos a realizar el dibujo de un animal, en este caso yo escogí una tortuga. Vamos a realizar el dibujo de nuestra tortuga, no necesariamente les tiene que salir muy detallada, lo importante es que ustedes experimenten. Pues vamos a realizarla. Vamos a trazar la silueta del animal que hayamos escogido, en este caso pues empecé por el caparazón, las aletas, y recuerden que el arte aborigen pues una de las características principales es que utiliza muchas figuras geométricas, en este caso círculos, líneas curvas, que se van utilizando para la realización de nuestra obra. El segundo paso va a ser el relleno del caparazón, para ello vamos a utilizar el color amarillo y vamos a empezar a realizar trazos en círculos y en espiral. Una vez que hayamos terminado con el caparazón, pues lo que sigue es hacer las aletas, de igual manera vamos a realizar patrones circulares y en espiral. Para realizar nuestra producción bidimensional inspirada en el arte aborigen. Una vez terminado con ello, vamos a empezar a realizar el fondo. De igual manera vamos a realizar círculos, medios círculos, para darle este contraste. Vamos a utilizar dos colores, en este caso yo ocupé el rojo y el naranja, pero recuerden que ustedes pueden realizar las combinaciones que ustedes quieran. Una vez terminado lo que sigue es realizar el punteado. Pueden utilizar un pincel o pueden utilizar la parte posterior de ese pincel, pueden utilizar la goma de un lápiz o cualquier objeto que les permita realizar un punteado. Y pues vamos a ver cómo queda nuestra producción. Y pues ya llegamos a la parte final, donde tenemos pues todo el fondo con puntos de colores, haciendo contraste entre el azul claro y el azul fuerte, el naranja y el rojo. Y pues así quedó. Y después de un arduo trabajo, así es como termina nuestra producción bidimensional, inspirada en el arte aborigen. El uso del punto y la línea se ve claramente reflejado en esa producción. Y les voy a mostrar otro ejemplo. Este es un cocodrilo. Ustedes pueden realizarlo con el animal que más les guste. O pueden experimentar muchas, muchas más propuestas. Ha sido un gusto y un placer haberlos acompañado en esta sesión. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Qué bueno estuvo este video! De verdad, qué interesante. Todas las maneras que utilizan las tribus aborígenes para hacer sus pinturas o que utilizaban antes también, ¿verdad? Sí, además el trabajo que hizo el maestro, bueno, fascinante, ¿no lo crees? Así es. Y como pudieron ver, él utilizó también mucho de lo que nosotros estábamos haciendo. El puntillismo, el hacer patrones, ¿no? En este caparazón de la tortuga se veía claramente cómo se repetían ciertas figuras. Así es. Esos patrones hay que empezarlos a analizar bastante bien. Y para eso también hay que realizar esta actividad en nuestras casas. Pues cada uno debería de ir haciendo la suya, pero pues no se preocupen si no lo pudieron estar haciendo ahorita el día de hoy con nosotras, con sus servilletas, sino que pues también lo pueden estar haciendo en casa, compartir con sus papás, con sus hermanos. Una actividad que podrían estar realizando en familia, ¿no lo crees? Sí, como dijeron, con esto pueden hacer tarjetas, pueden hacer una cartita y hacer un regalo. Me gusta mucho esa idea. Y todo es a partir de los puntos, de las líneas y de los patrones que estuvimos revisando el día de hoy. Esas sucesiones de puntos, de líneas y de figuras. Así es, yo ya terminé el mío y así quedó. Aquí lo pueden ver. Recuerden que yo utilicé los colores fríos, que son el azul, el verde y el morado. Y yo utilicé los colores cálidos, que fueron el rojo, rosa, el naranja, el amarillo. Y bueno, pues mi servilleta, a mí no me quedó tan, tan bien, porque la servilleta como que está muy absorbente, ¿no? Así es. Y bueno, el video que nos presentó el maestro Jesús estuvo muy bueno. Ha llegado entonces el momento, Pilar, de evaluar el trabajo que elaboramos el día de hoy. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar manchas de pintura, ¿ok? Entonces, para indicar, pues, cómo consideramos que estuvimos aprendiendo el día de hoy lo que estuvimos realizando. ¿Ok? Entonces, para el color verde va a ser precisamente para utilizar nuestra auto-evaluación. Y con el verde vamos a ver entonces si lo hicimos bien. Con el amarillo vamos a saber si lo hicimos más o menos. Estamos como en aprendizaje todavía y bueno, vamos a ver. Entonces, número uno. ¿Lograste identificar los puntos y las líneas en una secuencia? Yo creo que yo me pondría, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que un color verde, porque creo que sí me quedó bastante claro que tiene que ver con las repeticiones. Creo que sí. Así es. Muy bien. Color verde. Y ustedes en casa, ¿qué color de la brocha se pondrían? Verde, amarillo. ¿Por qué creen? ¿Lo lograron? ¿No lo lograron? Y ustedes, ¿qué color se pondrían entonces si lograron identificar las secuencias y patrones en elementos, en los elementos que nos rodean? Como lo que hicimos aquí en el salón de clases. ¿Qué color se pondrían? ¿Qué color te pones tú? Yo creo que aquí también nos pondríamos un verde, porque sí pudimos identificar. Mira, mira, acá ya ordenando estos, aquí también tenemos patrones. Ahí abajo, lo de las manzanas, los lápices. Creo que también tenemos un color verde. Y ahí en casa, ¿qué color se ponen? ¿Identificaron en su entorno si había patrones y cuáles eran estos? ¡Sí! Muy bien. Y ahora, ¿lograron emplear secuencias en la producción de algún trabajo artístico como el que hicimos aquí en la clase? Ustedes, ¿qué dicen? ¿Lo logré o no lo logré? ¿Tú qué color te pondrías, Pilar? Pues no es por nada, pero sí me pondría el verde también. Sí, claro que sí. ¿Ustedes en casa qué colores se pondrían? Acuérdense que no se preocupen si no pudieron estar haciendo la actividad con nosotras el día de hoy al mismo tiempo. Pueden hacerla después en casa con su mamá, con su papá, con su abuelita o con alguien que esté a su cuidado. Sí, además es importante que si no te pudiste poner el color verde y te pones el amarillo tal vez, no te preocupes. Estás en un proceso de aprendizaje. Entonces, la práctica va haciendo al maestro. Entonces, no te preocupes. ¿Y cómo te sentiste el día de hoy? ¿Te acuerdas cómo iniciaste la sesión y cómo la terminaste? Tal vez estabas, no sé, contento o triste o enojado. Pues al principio estaba un poquito estresada porque veía esto un poquito desordenado, pero ahorita la verdad es que ya me siento muy tranquila, muy relajada y muy contenta. Excelente. Ojalá que en casa también estén ustedes muy alegres de estar haciendo esta actividad con todas nosotras. Seguramente que sí. Hoy aprendimos muchísimo sobre las secuencias y lo que son las series o sucesión de cosas, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, pues hay que darnos cuenta que también esas secuencias guardan cierta relación entre sí. Puede ser de dos formas. De orden, que puede ser creciente o decreciente o por un patrón establecido. Y recuerda que un patrón es un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual, ya sea definida por la forma o por el color. Así es como identificamos secuencias y patrones. Al observar algunos elementos de la naturaleza, recuerden la naturaleza, hay muchísimos patrones. Y también lo vimos en la pintura de Paul Klee. Excelente. Pues muchas gracias por la clase de hoy. Claro que sí. Pues se nos terminó el tiempo, Moni. Tenemos que despedirnos. Espero que ustedes hayan hecho también esta actividad. Y si no, como dice la maestra, la pueden hacer en otro momento. Y bueno, nos tenemos que despedir. Pero antes te recuerdo que si te es posible, consultes otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Creando secuencias y patrones coloridos. Artes de tercer grado. Pero antes de irnos, ya te la sabes. Así que vamos a movernos. Levántate de donde estás y estira el cuerpo. ¿Y qué te parece si sacudimos todo el cuerpo? Las piernas, los brazos. ¡Gracias! 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx